¿Cómo estás? Y eso tiene también ahí un sabor especial. Totalmente, porque hace la gran diferencia. Uno hace cine para la gente, uno hace cine para que eso se vea, y cuando el que tiene la oportunidad de premiar es quien ve, a mí me parece lindo, me parece como un acto de justicia, para el que mira decir, ah, bueno, yo puedo opinar de esto y entregar un premio de alguna manera. Y con esta película que es tan especial, lo que sucedió con la gente, hace todo el sentido para mí, me parece un premio precioso. Claro, fuiste premiado tú particularmente por tu actuación, pero también la película. ¿Cómo has vivido también lo que ha pasado en torno también a la película a niveles de audiencia? Ustedes también se hicieron, la historia se hizo muy popular y ustedes con ella. Totalmente, no, no, cambios sustanciales. Ahora es salir de casa y es saber que en Uruguay, en España, en Perú, acá, salir y saber que voy a cruzarme con gente que habrá visto la película y hay gente que me va a reconocer y va a decir, ah, mirá, Enzo, Numa. Eso es loco porque te cambia, te cambia a nivel diario, te cambia a nivel de lugares a los que vas. O sea, es simplemente saber qué va a pasar. Entonces, claro, hay otro tiempo de vida ahí dedicado a eso, hay una charla, hay una conversación que por suerte y lo lindo que digo siempre es que son siempre muestras de amor muy lindas. Eso es lo otro que es bueno. No quiero imaginar cómo sería eso al revés, ¿no? Si es una devolución que no es favorable, eso debe ser terrible. En este caso es simplemente amor. Entonces, se disfruta. Oye, ¿cómo es para ti también todo ese reconocimiento? ¿Sientes que de alguna forma el rodaje, un rodaje que fue muy duro para ustedes, tanto psicológicamente, físicamente, porque hubo una transformación también, se ha reconocido también? ¿Reconocido como a qué te referís? ¿A que con los premios, con la popularidad, con la gente, sientes que finalmente todos estos esfuerzos a nivel profesional, actoral, estos son los frutos de eso, como que valieron la pena? Yo creo que estos son una consecuencia. Este no es el fruto. El fruto, por lo menos como lo entiendo, es eso que sucede con la gente cuando ve la película. Ese para mí es el fruto. Esa es la parte transformadora que tiene esta película, que vos te vas a sentar y ves una película y salís de alguna manera distinto a cómo empezaste a verla. Ese es el fruto para mí. Los premios creo que son una consecuencia que viene después y que enmarcan otros aspectos de lo que es robar una película, que en lo personal se agradecen y son bienvenidos porque al final dan visibilidad a las películas y muestran las películas, pero me gusta más como una excusa justamente para eso, para darle visibilidad al cine más que para premiar, porque el cine es incomparable, uno no puede comparar películas, por más que lo intente vos no podés tener parámetros para comparar una película con otra, son distintas. Entonces, nada, se disfrutan, se agradecen, pero el fruto para mí es eso que pasa con la gente cuando la ve. Igual es una película que ha tenido una acogida internacional, imagino que también es especial viniendo de una industria pequeña como es la de Uruguay, igual cualquiera de Latinoamérica. Sí, igual, o sea, acá hay una cosa que es que la historia viene de Uruguay pero la produce España y Netflix, entonces eso hace una diferencia cuando uno tiene el apoyo, claro, uno con la mano de obra ya tiene con qué trabajar. En Uruguay lo que sucede a veces es que los presupuestos para las películas son muy chicos, entonces es difícil o tenés que achicar la historia o buscar los medios para lograr rodar eso que querés rodar o lo que podés rodar con esa poca plata que tenés, pero cuando uno le dan los recursos, en Uruguay existe la mano de obra para llevarlos adelante y hacerlos, eso sin dudas. Pero claro, es española, esa es la diferencia. Claro, pero igual finalmente termina dándole visibilidad a proyectos latinos, a actores uruguayos en tu caso, argentinos, a los paisajes también de Chile. Sí, eso es espectacular, esa generosidad que tiene a veces el cine de, por ejemplo, a nosotros darnos la oportunidad de tener esa experiencia de robar una película así, siendo y tomando el riesgo de trabajar con actores que no son ultra profesionales o que no son profesionales o actores que no son actores, gente que nunca había actuado en su vida, actuó por primera vez en la película y tener ese valor de dar esa oportunidad y demostrar y querer contar una historia uruguaya de un lugar tan chiquito y masificarla, me parece tan generoso, me parece tan, no sé, lindo y claro, empieza a repercutir de unas maneras que uno no puede saber. Gente que ahora conoce Uruguay a partir de la película o que está interesada en venir a Uruguay, entonces eso genera hasta, no sé, movimiento de, ¿cómo se dice? De turismo, hasta turismo a partir de la película o curiosidad por Uruguay o qué sé yo, es loco, es loco las cosas que uno mueve sin que uno sepa que eso va a pasar, ¿no? Uno mueve una cosa y efecto mariposa. Y en ese mismo sentido de visibilizar lugares, historias que generalmente no son, no tienen tanta visibilidad, tú en la película también tuviste ese rol como de visibilizar a los que también se esforzaron pero murieron en la tragedia, murieron luchando también, ¿cómo es para ti también tener la responsabilidad de entregar esa voz al mundo? Es como el otro 50% de la historia, ¿no? Porque uno conoce la historia, conoce, viven y claro, y esta otra te muestra la siguiente óptica, ¿dónde están los que se quedaron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos años tenían? Y acá aparece casi a modo de documental el nombre, la edad y es muy fuerte eso. Lo lindo o el privilegio de trabajar con alguien que no volvió es esa posibilidad de conocer a la familia, de conocer cómo la gente lo quería, conocer como unos aspectos así que la gente se anima y se abre mucho y conversa mucho sobre Numa en este caso y haberlo conocido a través de otros me pareció espectacular, como ver el recuerdo que puede llegar a quedar de uno mismo en otros, cómo soy yo, qué recuerdo estoy dando, cómo soy en relación a los otros, me hacía como pensar mucho en eso también y ver cómo la gente hablaba de Numa, no sé, me dan ganas de ser mejor persona, no sé, era lindo, era lindo ese camino que te lleva a la responsabilidad de ser un personaje así. Oye, y estábamos también nosotros hablando antes de que tu primer viaje en avión fue a Chile, en Chile también tienes una gran fanaticada, entonces hay viaje de ENSA a Chile próximamente, te gustaría ir a Chile a vacacionar por último y cuáles son tus recuerdos también del país. Mira, a Chile hice viaje en Montevideo, Montevideo, Santiago que es el mismo vuelo y conocí, lo primero que conocí fue La Cordillera, sin nieve en ese caso y fui a un festival de teatro con la misma obra con la que después me ven en Buenos Aires y termino en la película, o sea que esa obra le digo todo. Y Chile me encantaría, Chile tiene tantos paisajes, atraviesa todo América, o sea debe tener los paisajes que quieras a lo largo del continente. Me encantaría hacer un recorrido, ¿cómo se llama la ruta esa que está por Chile, que es la ruta más larga? Capaz que es esa, es que atraviesa casi todo, sí, que atraviesa casi todo Chile. Esa ruta me gustaría hacerla, me gustaría ir conociendo por ahí, lo haré en algún momento. Perfecto, te vamos a estar esperando entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti.